Aquí yo, Ari Francisca ¡Eso que llenamos! Por mi amor en la vida, la paz, que no me pasa La Jaqueline y la paz, que no me apas Ya, la vida, lo que me da la paz ¡Suscríbete al canal! 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 No hay que verlo No hay que verlo Y no hay que verlo No me importa No me invito No me importa No te importa No, 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 no. No, 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 no. Siada satu yang terindah selain dirimu yang ku cinta. Asyik. 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 Asyik.